Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me importa más el placer terrenal, caminando para aquel hogar, caminando, caminando, para aquel hogar, donde está Jesús, caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús, yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, caminando, que en Cristo puedan ellos el gozo encontrar, caminando para aquel hogar, caminando, caminando, para aquel hogar, donde está Jesús, caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús, caminando, 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 para aquel hogar, donde está Jesús, caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús.